Bienvenidos otra vez a nuestro encuentro hoy para charlar sobre avejas nativas en el marco del MUC Apicultura 2020. Como siempre nos acompañan, ustedes saben que estamos transmitiendo desde casa, así que la parte técnica es súper importante, nos acompaña desde todos los controles Tomás Golfart de Procadis, Ana Soncino, Georgina Conti y Silvia Sebas están actuando con ustedes a través del chat y Belén Bedazcarragure nos ayuda con las preguntas que ya pueden empezar a enviar al chat de YouTube. Antes de comenzar y como seguimos en el marco del MUC, recordarles algunos tienen dudas sobre la certificación del curso. La plataforma va a estar abierta hasta el 16 de junio y los certificados van a comenzar a ser enviados a partir del 17 de junio. Ustedes lo van a poder descargar directamente desde la plataforma. Hay un tiempo en que desde que la plataforma se cierra, se procesa la información y surgen los certificados, o sea que después del 17 de junio van a empezar a estar en la plataforma para que ustedes puedan descargarlos. Otro tema, se acuerdan que siempre decimos que queremos seguir conectados a pesar de que el curso termina. En el caso de Argentina, en el módulo 3, en el punto Apicultura Argentina, ustedes tienen la lista de los técnicos de INTA PROAPI para que ustedes puedan consultar o acercarse cuando todo esto termine y quieran seguir conectados a la apicultura. Y para los que no son de Argentina, les hemos ofrecido nuestro mail que es redlac-medioaf.com.ar y a partir de ahí les pedimos que nos manden un correíto diciéndonos dónde viven, cuál es su vinculación con la apicultura, cuáles son sus expectativas, de manera de tenerlos presentes para pasarles informaciones a medida que vayamos avanzando con el año y las capacitaciones. Antes de empezar el tema, yo les quería contar un poco algo sobre el equipo de la gente que nos va a acompañar hoy. En realidad dentro del INTA PROAPI hay un equipo de joven que está trabajando con abejas nativas, que es un equipo que ya tiene su tiempo de formación y que ha logrado hacer un trabajo muy interesante y que articula con una cantidad de empresas y universidades y en un trabajo sumamente silencioso, pero sumamente útil y articulado. Ellos trabajan con empresas como Brometan, Cooperativa Norte Grande, una cooperativa Unperproch de Chaco, el Neotropical Grassland Conservancy y la Fundación Rufo. Y también con organizaciones gubernamentales como el CONICET, Parques Nacionales, la Reserva Experimental de Orcomoche en la Universidad Nacional de Tucumán, el National Science Foundation y el Instituto Interamericano para el Cambio Global. Con asociaciones como Solatina, SADA, que es la Sociedad Argentina de Apicultores, Pecoagro, la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina y también APRATUC, que es la Asociación de Productores de Tucumán, de Arándanos de Tucumán. También se vinculan con universidades como la Universidad Nacional de La Plata, de Tucumán, del Vitoral, del Noreste, Cuyo, la UNICENG, la Universidad del Centro, Comagua, Río Negro, Córdoba y la Michigan Tecnológica de la Universidad. Yo les cuento esto porque ustedes los van a ver muy jóvenes, pero han trabajado mucho y muy bien. También han trabajado que ya han recibido varios premios. Uno fue de la BOMBUS Conferencia en 2017 para la asistencia a la conferencia de Valentina, que ya la van a conocer. Y el otro es un premio reciente que fue otorgado en diciembre, el premio Fidel Antonio Roy, Acciones de Uso Sustentable y o Conservación de la Biodiversidad, Otorgado por la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Ciencia y Técnica de la República Argentina. Nuestro equipo sustenta su accionar en tres ejes fundamentales, la salud ambiental, la competitividad y la equidad. Seguramente ustedes verán esta huella en cada una de las respuestas. Ahora sí, permítanme presentarles a los cuatro investigadores que nos van a acompañar durante esta tarde. Estamos encantados de compartir este rato con Gerardo Genari. Gerardo es médico veterinario recibido en la Universidad de La Plata y tiene un doctorado, un doctor en medicina veterinaria en la Universidad de Bologna, Italia. Es investigador, trabaja en el Intafamayá de Tucumán, al noroeste de Argentina. Gerardo trabaja con abejas nativas y con apis melífera en relación a la polinización. Es docente de la licenciatura en apicultura para el desarrollo de la carrera del INTA-UNICEN que ustedes ya conocen, una carrera virtual, y coordina este grupo de trabajo que hoy nos acompaña y agradecemos su presencia y el compromiso. Gracias Gerardo por compartir esta tarde. Otra integrante del equipo es Valentina Stelfeld. Fíjense el apellido, me dice que no lo lea porque me confundo, pero es fácil, Stelfeld. Es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Tucumán. Se encuentra realizando su doctorado en ciencias naturales en la Universidad de La Plata en el tema biología de nidificación de las especies más comunes de gombos en la provincia de Tucumán. También es docente de la licenciatura y se desempeña en tareas de investigación como becaria en un proyecto de polinización del PROAPI en el fama y ya en Tucumán. O sea que tenemos dos personas de Tucumán, del noroeste de la República Argentina. Gracias Valentina por acompañarnos. También quiero darle la bienvenida a Mariana Alassino. Mariana es licenciada de la Universidad Nacional de Cuyo, licenciada en biología. Se desempeña como becaria en INTA en el área de investigación del Centro de la Agricultura Familiar y PAF de la región Cuyo. Ella está en San Juan. San Juan es una provincia argentina que está en el centro, pero al oeste, al pie de la cordillera. Es docente también de la licenciatura en apicultura para el desarrollo. Realiza investigaciones en ecología de la polinización en agrosistemas de la agricultura familiar en el marco de su doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de Cuyo y también trabaja en el proyecto de polinización en el equipo de INTA PROAP. Y por último, también gracias Mariana por estar hoy con nosotros. Se había olvidado de agradecer. También le damos la bienvenida a Pablo Cavigliazzo. Pablo es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y doctorado en ciencias biológicas en la temática ecología de la polinización. Habiendo realizado estudios de caracterización de comunidades de polinizadores de diversos usos del suelo e influencia de los componentes del paisaje sobre el servicio de polinización de cultivos productivos de arándanos. Es docente también de la licenciatura en apicultura para el desarrollo y actualmente se desempeña como investigador en el INTA Concordia en Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia que está en el centro este, en la otra punta, en el este, pegadito a Uruguay. Compartimos frontera con Uruguay. Bienvenido Pablo y bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y realmente creo que va a ser una tarde muy interesante para todos porque muchos no sabemos demasiado sobre abejas nativas y nos va a encantar escuchar. Y como dicen que los últimos son los primeros, vamos a empezar a preguntarle a Pablo para que nos cuente un poco qué son las abejas nativas y dónde las encontramos. Pablo. Hola Cecilia, ¿cómo andás? Buen día a todos. Bien, bien, muy bien. Les voy a compartir una presentación, una filmina. Bien. ¿Se ve? Todavía no. No la estamos viendo. A ver, va. Ahora puede ser. Ahí está. Bien, perfecto. Ahora sí. Bueno. A nivel mundial, las abejas se encuentran representadas por más de 20.000 especies. Con esta filmina les quería representar la diversidad de formas y tamaños que presentan. Para que se den una idea, en el género Apis, en donde encontramos las abejas de la miel, solamente hay 9 especies de esas 20.000. Y bueno, en base a esto podemos definir como una abeja nativa a todas las especies que se encuentran dentro de un ecosistema naturalmente. No que hayan sido importadas, digamos, haya llegado exóticamente. Por ejemplo, para la región donde trabajo yo, en el espinal entrerriano de Argentina, se han determinado más de 110 especies de abejas nativas, que están asociadas a diferentes gustos del suelo, que representa el 10% de la biodiversidad de abejas descriptas para la Argentina. La mayoría de estas especies se encuentran distribuidas dentro de 5 familias. La familia más importante es la familia Apide, donde encontramos las abejas corviculadas, como son el género Apis, el género Bombus, además de todo el grupo de abejas Cineidicon, de las que hablará con más detalle Gerardo más adelante. Dentro de esta familia están las especies con mayor desarrollo social, además de presentar estructuras muy especializadas en sus patas para la remoción y transporte del polen, por lo que son las elegidas por excelencia para los servicios de polinización. Aún así, esta familia incluye muchas especies con muchísimos hábitos de vida, como especies solitarias, de nidificación en el suelo, especies comunales que nidifican en galerías, especies carpinteras, y bueno, las especies sociales con nido abierto, como es el caso de A. Bueno, después tenemos otra familia, que es la familia Líctide, que presenta abejas conocidas como abejas del sudor o abejas metálicas, que son las que encontramos acá en el medio. Que se encuentran representadas... Digamos, los representantes de estas familias han desarrollado un comportamiento comunitario de vida y formas muy especializadas con relación al tipo de polinización que realizan, como es el tipo de polinización por vibración, o en inglés, bass pollination. Este tipo de interacción es requerida por algunos géneros de planta, como es el clenus solanum, los tomates, las papas, y consiste en la liberación de las alas en una frecuencia muy baja que facilita la liberación del polen de estas especies. Por eso son esenciales para el tipo de polinización de este tipo de plantas. Este tipo de polinización también está generada por el género Bombus, que va a hablar, ya va a hablar Valentina de este caso. Después tenemos la familia Medaquilide, donde encontramos las abejas cortadoras de hojas, que presentan especies solitarias con marcada especialización en la forma de nificar, e interactúan con las flores, ya que recoger el polen en la parte ventral de su abdomen con un peine especializado. Representantes de familias han sido incorporados a manejo de pulminización, como en el caso de Medaquilide rotundata y la alfalfa, con resultados muy promedores. Y por último tenemos la familia Andrenie y Coletie, son familias con menor representación dentro de las comunidades, aunque no menos importantes. Minifican en el suelo y muestran rasgos generalizados en su alimentación, por lo general las especies dentro de la familia Andrenie, y han sido incorporadas a manejo, y dentro de los coletives se encuentran ciertas especializaciones, como también la colonización por violación. Cuando hablamos de abeja nativa, también tenemos que hablar del paisaje en general, ya que las abejas se encuentran identificadas dentro del paisaje. Esta especie de abeja se encuentra asociada a diversos hábitats, tanto naturales como seminaturales y disturbados. Aún así, en todos los casos, el cambio del uso del suelo, junto con las prácticas derivadas del actual modelo productivo, son los principales factores que alteran permanentemente las comunidades de abejas, ya que destruyen áreas ricas en recursos que sustentan estas especies. Dentro del paisaje, el componente que favorece consistentemente a una mayor diversidad de especies de abejas es una comunidad floral diversa y abundante, además de hábitats diferentes para nidificar, obviamente. Estos elementos propician la presencia de especies que cumplen diferentes roles dentro del ecosistema, ya que flores pequeñas deben ser visitadas por abejas pequeñas, flores con corolas largas y nectarios profundos por abejas que tengan lenguas largas, y flores que presentan otro recurso como recompensa, como son las flores que producen aceites, tienen que estar acompañadas por abejas que se especialicen en la recolección de este tipo de recursos. Por esto, una de las prácticas que favorece la presencia de abejas dentro del agroecosistema es la asociación de especies plantas insectarias, llamada de esta forma, ya que atran a los ponizadores y otros insectos benéficos, brindando recursos florales. Son recursos que aseguran la subsistencia de estas especies dentro del sistema. De esta forma, es posible gestionar amigablemente la presencia de estos importantes altores dentro de cualquier agroecosistema. No sé si respondí tu pregunta, Cecilia. Sí, muchas gracias. Era una inquietud que tenían muchos cuando hacíamos el MOOC, de saber hasta dónde estaban, porque algunos no las tenían individualizadas. Creo que quedó claro que son muchas, que son diversas, y que también tienen un rol súper importante en lo que es la polinización. Entonces, yo quisiera preguntarle a Mariana si solamente en la naturaleza tenemos abejas que polinizan, o hay algún otro tipo de insectos que polinizan. Hola, Cecilia, buenas tardes, ¿cómo están? No, bueno, como dijo Paula, Pablo, perdón, las abejas son el grupo más importante y eficiente de polinizadores. Sin embargo, hay muchos otros insectos polinizadores que también participan en la reproducción de las flores de las plantas y que son muy importantes. Les voy a compartir también una filmina para mostrarles... A ver, un segundo. Está bueno poder verlos, porque si no uno no puede imaginarse estos pequeños bichitos tan útiles, ¿no? Y que a veces nos pasan tan desapercibidos porque no los reconocemos como tales. Seguro. Bueno, acá tenemos una imagen, espero que la vean, de las avispas. Las avispas pertenecen a los himenósteros, igual que las abejas, y también visitan, algunos visitan las flores en busca de néctar y a veces polen. Hay una particularidad de las avispas que las diferencia un poco con las abejas, que es que no tienen pelos. Entonces el polen es difícil que se adhiera a su cuerpo. Por lo tanto, no son tan eficientes en transferir el polen de una planta a la otra como las abejas. Sin embargo, son muy buenos polinizadores también. Por otro lado, tenemos a los dípteros, que son las moscas. Los dípteros son un grupo re grande y diverso de insectos. Tenemos aproximadamente 150.000 especies, dentro de los cuales las familias más importantes son los sirfios, los taquíneos y los dombídeos. Aquí hay algunas imágenes que representan cada una de esas familias. Los sirfios son los más importantes dentro de estas tres familias. Constituyen a ser más o menos 6.000 especies de abejas, perdón, de dípteros, de sirfios. Y los adultos visitan las flores en busca de néctar y a veces polen. Por ejemplo, si ustedes ven la figura B, hay un sirfio que es muy parecido a la abeja. Tiene similitudes, muchas similitudes. Entonces, cuando uno va al jardín, puede confundirse fácilmente con una abeja apismerífero. Pero tenemos que reconocer que es un dígtero. Los dípteros también son muy importantes para la polinización de algunos cultivos, como por ejemplo la cebolla o el cacao. Por otro lado, tenemos los lepidópteros, que son las mariposas y las polillas. Hay cerca de 300.000 especies. Es también un grupo muy diverso, son muy importantes polinizadoras también. Visitan las flores en busca de néctar, no comen polen, y tienen una lengua muy larga, que es importante esa lengua porque cuando está en estado de reposo se enrolla, pero luego cuando va a visitar una flor se estira para lograr capturar el néctar de las partes más profundas de las flores. Ellas prefieren generalmente flores tubulares y grandes. Y por último tenemos a los coleópteros, que son escarabajos, también son polinizadores de las flores, pero bueno, también es un grupo muy diverso, hay aproximadamente 360.000 especies, y como son tan diversos, también se alimentan de cosas muy distintas. Por ejemplo, se pueden alimentar de carne, hongos, material en descomposición y material vegetal. Entonces, cuando los escarabajos visitan a las flores, van en busca de este material vegetal, por lo tanto, polinizan de manera accidental. Y muchas veces pueden ser dañinas para las flores porque las lastiman. Entonces, como ven, hay mucha diversidad de insectos que participan de la polinización, además de las abejas, y que son muy importantes. Denme un segundo. Bien, realmente es sorprendente lo que estamos viendo porque, fíjense, diversidad de paisajes, nos hablaba Pablo, diversidad de especies, más allá de las abejas que también hacen polinización, ¿no? Y uno se dice, qué responsabilidad la del hombre para poder cuidar todo lo que nos fue dado, ¿no? Y tener la inteligencia de poder aprovecharlos racionalmente. Y en esto de las abejas nativas, algunas de estas abejas tienen características muy especiales y una de ellas son los bombos. Entonces, vamos a pedirle a Valentina que por favor nos comente cuál es la importancia de los bombos para la polinización de los cultivos y cuáles son las características principales que hacen de estos insectos un rol importante en la polinización y de qué cultivos. Dale. Buenas tardes, buenas tardes Cecilia, buenas tardes a todos. Bueno, quería comentarles que sobre todo las bombos como todos los polinizadores son polinizadores como tal porque se alimentan del polen y el néctar que ofrecen las flores, ¿no? Pero estos tienen unas ciertas características que lo hacen muy especiales como ser la continua búsqueda de estas fuentes de alimentación, la capacidad de pecoreo en condiciones climáticas adversas, ¿no? Su adaptabilidad a cultivos bajo cubierta, la capacidad de polinización mediante polinización vibrátil y la capacidad que tienen de polinizar flores de color a larga que no es lo que ocurre con apis. Entonces ahí es donde ellos vienen a suplir la deficiencia de otros polinizadores. Entonces estas características hacen que sean excelentes polinizadores, ¿no? Perfecto. ¿Y hay distintos tipos de bombos o hay una sola especie de bombos? Tenemos muchas especies de bombos en la mayor en la en la en muchísimos países del mundo. En Argentina tenemos ocho especies nativas de las cuales dos son compartidas con América Latina y el Caribe. Estas dos se encuentran presentes en nuestro país, en países como Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay. Y estas, con estas me refiero a Atratus y Morio, que si quieren les comparto pantalla y les puedo mostrar cuáles son. ¿Esas son nativas de Argentina? Estas son nativas de Argentina, claro, y las que compartimos con estos países que acabo de nombrar. Acá podemos ver especímenes renas que están pecoreando en flor de cardo y en flor de girasol. No la estamos viendo. ¿No? No. A ver. Ahí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí están. Bien. Ahí están. Estos son especímenes reinas de Bombus Atratus y Bombus Morio, que son las que se pueden encontrar en estos países de América Latina y Caribe, como ser Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Venezuela, Ecuador. O sea, que son especies comunes. ¿Sí? Perfecto. Y no quería dejar de comentarles que el hecho de que se puedan obtener colmenas a partir de reinas de la naturaleza hizo que estas especies puedan ser adaptadas a la cría en confinamiento y así introducidas en países donde son utilizados como polinizadores comerciales. Sin embargo, esto trae aparejado, acarrea muchísimos problemas para los polinizadores nativos y mayormente para aquellas especies del mismo género. Ahí está, por fin. Ahí está, ahora sí. Yo te decía, en el INTA ustedes, nosotros, en realidad, digo nosotros como el mosquito más o menos, pero estamos trabajando hace un tiempo con bombos. ¿Qué fue lo que originó que el INTA se interesara por trabajar con bombos y cuáles son los avances que ustedes han tenido en esta especie y que nos podés comentar? Bien, justamente lo que sucedió fue el interés de importar un polinizador exótico. Entonces, en INTA se planteó la necesidad de frenar esta, o se planteó la necesidad en realidad de investigar si era posible adaptar nuestros polinizadores nativos a la cría en confinamiento. Entonces, el grupo de INTA Fama ya se puso investigar y junto con un convenio de vinculación tecnológica con una empresa privada demostró y puso a disposición la tecnología necesaria para la cría en confinamiento de este abejorro nativo como ser, por ejemplo, bombos atratus. Además de eso, se realizaron numerosos estudios en polinización en numerosas especies vegetales de interés comercial, lo cual dio lugar a demostrar que es un excelente polinizador y que no nos hace falta introducir un exótico. Primero, porque se adapta a la cría en confinamiento y segundo, porque es un excelente polinizador y se demostró ampliamente en muchos cultivos de interés comercial. O sea que nosotros podemos decir que estamos en condiciones de crear artificialmente el bombus nativo para poder utilizarlo como un potencial polinizador de aquellas especies que tienen exigencias diferentes a los cultivos que poliniza lápiz, ¿no? Así es, totalmente, Cecilia. Es lo que estamos haciendo en este momento y es lo que se empezó a hacer hace ya un par de años atrás y está siendo conseguido con éxito. Nosotros hemos podido obtener las colmenas en confinamiento a través de la captura de las reinas fecundadas, a su vez hemos avanzado en los estudios y en investigación sobre los sistemas y los tipos de vinificación, por lo tanto eso nos permite otorgarle mejores condiciones dentro del confinamiento. Hemos podido también sintetizar un jarabe que le decimos néctar artificial pero bueno, no es un néctar pero eso nos permite obtener colmenas desarrolladas y con un gran número de individuos y también se han liberado colmenas en semi-confinamiento o sea, obtenidas en confinamiento que luego fueron sacadas de la naturaleza por lo tanto es semi-confinamiento donde se han producido asexuados de decir reinas y machos que fueron liberados de la naturaleza por lo tanto hemos contribuido también a aumentar el número de esta especie. Acá hay una pregunta que nos llega del chat que dice ¿Cómo se diferencia la reina de Bombus? ¿Cómo se sabe que son reinas? Básicamente por el tamaño. Sí. Bueno, justo ahora no tengo una foto a mano pero si les hago la seña con la mano la reina es más o menos de este tamaño y la obrera es así. O sea, la diferencia es muy muy grande uno a simple vista puede darse cuenta y sobre todo a principios de la primavera como son estacionales a principios de la primavera generalmente vemos únicamente reinas ya cuando empiezan a subir las temperaturas y al ser verano es muy raro que veamos una reina fuera de la colonia veremos solamente obreras pero aproximadamente tienen entre la mitad y un tercio del tamaño generalmente un tercio del tamaño de la reina la reina es muy grande bien acá también nos preguntan si el introducir de alguna manera de manera artificial polinizadores nativos estamos hablando de polinizadores nativos puede generar desequilibrios en la dinámica con otros polinizadores naturales introducir polinizadores nativos a ver el introducir de manera artificial yo creo que esta pregunta quizá la podemos hacer a Pablo pero tengo entendido que no porque si son nativos digamos que están adaptados y pueden convivir con los otros tipos de abejas ya están conviviendo en el mismo ambiente bien bien gracias Gerardo Gerardo quiere hacer una aclaración sobre esta pregunta ya te van a dar el micrófono si no el tema de la introducción de nativos sobre todo con lo que se ha conocido con introducciones anteriores que ya hay en nuestro país y en otras partes del mundo hoy hay controles mucho más rigurosos de lo que son agentes patógenos que es uno de los principales efectos colaterales negativos de la introducción de cualquier especie digamos entonces este tipo de crianza por ejemplo de los abejos como es muy intensiva se realiza con controles sanitarios muy estrictos por algo simple o sea si nosotros en confinamiento tenemos alguna complicación nos complica digamos todo el rendimiento de la biofábrica entonces salen limpios para decirlo de alguna forma y en ese sentido si no se trata de una especie exógena que pueda haber una erosión génica por cruzamiento hibridación hablando de posibilidades es algo potencial no habría ningún tipo de problema bien gracias aclarado entonces que no no estaríamos alterando demasiado el equilibrio con otros polinizadores naturales siempre y cuando sean nativos y adaptados a la zona y por supuesto libres de patógenos realmente es súper interesante pensar en esta situación de poder aprovechar las bondades de un polinizador natural silvestre y domesticarlo para poder hacer un uso industrial de estas capacidades del bombo y creo que ustedes van a poder observar después vamos a pasarles la página de Red Black donde hay videos de Valentina que ella está subiendo sobre ahí van a ver perfectamente el tamaño de la reina y de la obrera porque hay el nacimiento ¿verdad Allen? explícanos un poquito eso para que después ellos lo van a buscar seguramente Valentina está sin micrófono sí ahora sí repetime la pregunta Ceci que se me cortó la comunicación contarles un poco que ese mismo el tamaño que vos estabas diciéndonos con las manos ellos lo van a ver en el video que vos has cedido para subir a la página de Red Black ¿verdad? ¿qué es lo que van a ver? hemos proporcionado un video que pudimos captar un día sobre la emergencia de una obrera cuando nosotros decimos emergencia nos referimos al nacimiento pero como la obrera sale de una estructura pulpal por lo tanto se denomina emergencia ese video lo pudimos reproducir en una velocidad más acelerada para que la gente pueda seguir el procedimiento pero en realidad el nacimiento de una obrera demora entre 85 a 90 minutos ¿no? entonces lo que hicimos fue captar a la reina y a la primera obrera emergida ayudando a salir a la segunda obrera como sucede si quieren yo tengo una imagen donde les puedo mostrar cómo es un nido obtenido en confinamiento de las bombos cómo se inicia y cómo llega a su etapa de mayor desarrollo vamos de nuevo vamos con la pantalla Valentina que me cuesta un montón sufrir la pantalla ahora estoy más cánchera mira a ver vamos bien bueno acá en la segunda imagen pueden observar esto no sé si ven mi mouse ahí si lo vemos si lo vemos si lo vemos mira o no si si se ve una celda al inicio así comienza así comienza un nido la reina pone una celda de 7 a 10 huevos lo cubre con cera sobre el pellet de polen que nosotros le disponemos si una vez que avanza ese inicio ya se empiezan a diferenciar las larvas que son estas celdas con este bolsillo que en la naturaleza se utiliza para alimentación y estos tres que se llaman también este como son son expupas que son que después se convierten en vasos de alimentación como este en donde se ubica el néctar modificado por la reina o por las obreras y en esta última podemos ver lo que es ya un nido completamente desarrollado que presenta distintos tamaños estas son celdas de inicio aquí tenemos celdas de larva y sobre todo esta bien grande es una pupa de una futura reina que emergerá de ese nido ¿sí? Bien está hermoso realmente uno no se los imagina de esta forma qué buena excelente y estas son las jaulas que se construyeron esto es lo que yo le hablaba de la tecnología obtenida por INTA ¿no? por el grupo de INTA Famanilla claro lo que ha hecho todo poner a punto lo que es la crianza artificial de estos insectos exactamente hay dos preguntas una que es de mucho interés para el que los manipule preguntan si los bombos tienen aguijón y si pican bueno bueno si lo sabremos Famanilla por supuesto sí tienen un aguijón mucho más grande que el de Apis porque son individuos más grandes y encima este es encima es un aguijón retráctil o sea que la abeja como que se aferra a uno y puede picarte las veces que quiera hasta que se quede sin el veneno es un aguijón liso y retráctil por lo tanto la abeja no lo pierde cuando te pica como es el caso de Apis que generalmente pobrecita por defenderse muere bueno esta no esta pica vale otra pregunta más para qué cultivos porque acá nos hablan de si polinizan tomates para qué cultivos ustedes tienen probado que el bombu se comporta como un buen polinizador y en INTA se ha probado para pimiento sí se ha probado para tomate bajo cubierta se hizo trabajo con kiwi se hizo trabajo con frutilla y después la bibliografía también lo avala para melón para frambuesa para manzana para pera ciruela bien nos preguntan también estas abejas tienen las mismas enfermedades que las Apis bueno a ver las enfermedades que hemos visto de Apis en el curso se ha hecho mucho hincapié sobre barroa pero lo que podamos hablar nosotros sobre todo de bombos es con respecto a nocema que es un parásito interno que ese molesta mucho en todo lo que es América Latina se ha tenido muchos problemas con la cría de bombos con respecto a nocema ya que le produce como una diarrea que las afecta bastante y se transmite por contacto a toda la colonia o sea con que una entre con ese problema ya están todas en peligro esa digamos que es la más la más fuerte bien y la otra pregunta que tenemos acá es ¿cuál es la población de una colmenita de bombos? ¿cuántos individuos? y bueno puede llegar a tener en su punto mayor de mayor desarrollo unas 300 obreras pero lo que pasa es que nosotros estamos viendo ahora en comparación con las colmenas que obtuvo Gerardo en semi-confinamiento y en confinamiento y las colmenas que se ven en la naturaleza el semi-confinamiento las favorece bastante porque están en condiciones mucho más protegidas que en la naturaleza ¿no? entonces los individuos ahí en confinamiento pueden llegar a ser más bien ¿producen miel? acá preguntan ¿producen miel o solamente polinizan? bueno producen miel en cantidades así como lo que hemos visto en Apis o en abejas sin aguijón no en realidad no hay el néctar el recolecta el néctar de las flores lo modifica y lo deposita en esas vasijas que hemos visto pero eso es como en baja cantidad como para alimentar la colmena en las recién nacidas y en condiciones climáticas muy adversas en que no pueda salir a pecorear o que no consigue el néctar de alguna flor como para tener reserva para las colmenas comparado con los otros dos tipos de abejas que hemos visto y que estamos por ver no bien la última pregunta para Valentina porque si no nos vamos a quedar con los bombos solamente acá nos preguntan y creo que vale la pena reproducir la pregunta preguntan si el bombos terrestris que sería el introducido ¿verdad? puede ser utilizado como polinizador supongo que lo que sigue es en cualquier caso los bombos se pueden trasladar y de qué manera a ver primero si el terrestris puede ser utilizado en la Argentina a ver bombos terrestris es utilizado como polinizador ¿no? pero en su país de origen nosotros tenemos que avalar la utilización de nuestros abejorros nativos que están mucho mejor asociados con las especies de petales que se producen en nuestra zona y por supuesto que bombos terrestris puede ser utilizado como polinizador en su país ahí Gerardo le levanta la mano quizás él pueda contribuir de alguna mejor manera la respuesta pero insisto en el polinizador nativo que está asociado con nuestra flora nativa el mejor bien perfecto Gerardo quiere hacer un comentario bombos terrestris es considerado exótico o sea se lo introdujo en Chile para intentar resolver una problemática de polinización y trajo más problemáticas que las soluciones porque llegó a la extinción por lo menos a una especie de abejorro la única que tiene en Chile y del abejorro que está en nuestra Patagonia en Argentina entonces por esos mecanismos que les decía transmisión de patógenos principalmente competencia por sitios de anidación competencia por recursos florales y inclusive en la polinización de algunos cultivos al establecerse como el azor es contraproducente porque rompe las estructuras de la flor y hace que los frutos salgan de forma en el caso de las frambuesas y entonces no, no conviene moverlo de hecho sería un gran desastre ecológico que siguiera avanzando fuera de donde ya se ha avanzado artificialmente digamos por la mano del hombre entonces al que quiera mover terrestres la respuesta es no de hecho las autoridades sanitarias se lo prohíben porque está considerado como el centro bien gracias queda claro entonces que el terrestre no no es autóctono no lo usamos no lo movemos no lo aconsejamos y lo mejor es domesticar una especie lo digo para los otros amigos de latinoamérica que están participando del evento domesticar una especie propia que va a dar el mismo servicio o mejor sin poner en riesgo el equilibrio ecológico esa sería un poco la conclusión y antes de seguir les quiero comentar que tenemos 674 participantes del evento y vamos a saludar a los países porque siempre es bueno saber que están participando amigos de Colombia de Ecuador de Perú de Argentina México Chile Australia Tenerife Panamá Puerto Rico Uruguay Guatemala Alemania Bolivia Honduras y Venezuela a todos les agradecemos y bueno les damos la bienvenida un poco tardía al evento pero acá estamos y vamos a seguir hablando un rato más de abejas nativas que es lo que nos ha convocado esta tarde por ahora Valente vamos a dejar descansar un ratito y vamos a pasar a otro tema que es súper interesante también y que son las abejas nativas sin aguijón entonces ahí vamos a a preguntarle a Gerardo qué especies de abejas nativas sin aguijón estamos manejando en Argentina hoy principalmente las especies ahí voy a ir compartiendo pantalla para ustedes me avisan cuando la ven si la vemos vemos ahí ahora sí también veía en el chat bueno las preguntas anteriores que quedó el tema bombos si los abejorros están en clima templado antes de avanzar con abejas sin aguijón y si están en todos los climas del mundo y desde tierra del fuego hasta casi la Antártida o sea hay mucha variedad de especies y la respuesta es si están en clima templado y hay varias en cuanto a las especies de abejas sin aguijón quizás la más conocida es la tetragonista digamos con sus diferentes especies a lo largo de Latinoamérica y sus diferentes nombres o sea porque en Argentina se las llama rubiecita yateir más para el norte se las llama doncellita princesita ventivita o sea hay un montón de nombres pero uno las conoce digamos que tienen una forma característica y son las más difundidas y suelen anidar en muchas cavidades inclusive construcciones o elementos digamos de las casas y después otras otras especies como la la escapotrigona conocida también tapesua tobuná entre las lenguas en guaraní llana en la voz quichua como les digo todas las especies tienen sus representantes en los diferentes países nosotros tenemos dos o tres especies de cartotrigona y bueno en el resto de Sudamérica hay unas cuantas más y ahí se ve por ejemplo la la característica de la entrada y bueno una reina y después plebeia mirir busquello similo tienen también muchísimos nombres en no solo en Argentina sino en el resto de Latinoamérica y Caribe es una abeja muy también una gran distribución en el continente y tiene como característica también en nuestro país hay seis especies y es la que más al sur llega o sea la que tiene la distribución más austral llegando inclusive hasta la provincia de Buenos Aires con dos dos especies que la representan y esta es la característica de los nidos con esas construcciones ramificadas que se llaman trabéculas que son estructurales y se ven los potecitos de miel digamos los discos de cría y ahí por ejemplo la entrada son bastante tímidas cuando uno se acerca y digamos una obrerita una entrada perfecto hay una de las preguntas que se ha repetido muchísimo aún durante el curso fue ¿cómo y dónde obtener una colmena de abejas nativas sin aguijón? Fuera de estas tres especies también que mencioné hay varias otras especies del género melipona también melipona orbiní o sea dos o tres especies más para el norte de nuestro país que también se pueden cultivar o sea tienen por ahí diferencias en la biología por eso nosotros estamos por pegar el manual en la página de RedLac que es importante que visiten ahí van a tener mucha más información y y bueno tenemos otras especies que anidan en la tierra que tienen algunas dificultades digamos para para cultivarlas en colonias colmenas racionales y bueno cuando nosotros queremos obtener colmenas lo ideal o sea en el contexto de la agriculturización en el desmonte es tratar de recuperar colmenas que estén en troncos de aserraderos en arboleda urbana que se cae no en ejemplares sanos tampoco recomendamos la práctica de la ventanita que se le hace una ventanita al árbol donde está en nido se extrae el nido muchas veces así roban también la miel y se pierde el nido y el que se llama la cultura extractiva cuando se le hace esta ventanita a los árboles después viene una tormenta un viento fuerte pierde la estructura del árbol y termina perdiéndose por traer una colonia en cambio esa colonia ahí nos puede también brindar la posibilidad de obtener muchas colonias hijas a través de los encambres que produce utilizando las trampas digamos para capturar encambres como les decía de desmontes a cerraderos principalmente y también lo que es arboleda urbana si uno está atento en zonas donde existe se pueden hacer convenios con la municipalidad de asociaciones de productores o acercarse a algún grupo de productores en cada comuna y de esa forma se puede organizar la recuperación de estas colonias bien ¿hay algún modelo de colmena que se pueda recomendar? ¿cómo se podría instalar un meliponario? los meliponarios siempre hay que cuidar muchas cuestiones van a ver que son comunes con lo que han visto en el MOOC de AFIS siempre la orientación al este de las tijeras o sea la espalda de las colmenas esté digamos hacia donde vienen los vientos predominantes con subias de fríos en el caso de las abejas sin alijón hay que tener mucho mayor cuidado con el tema de la insolación o sea no son tan eficientes como APIs por ahí para eliminar calor sobre todo si están en una colmena con madera delgada una cosa es en un tronco que tienen 3, 4 pulgadas o más de espesor y otra cosa es una colmenita de una pulgada podemos sufrir derretimientos si quedan expuestas al sol directo siempre lo ideal es media sombra un alero obviamente que estén en su lugar de origen o sea también como comentamos es válido para cualquier especie respetar los sitios de distribución natural de las especies no hacer tránsito digamos entre las jurisdicciones o provincias y trabajar y trabajar con las especies que tenemos en nuestro lugar y como modelo de colmenas nosotros recomendamos el que es el modelito de hoy de la Proapi que acá se ve la estructura esa es la colmenita armada y en esta parte tenemos lo que es el área para la cría la sobrecámara a esta se le puede llamar cámara de cría baja tiene la piquerita este este tipo de modelo lo que permite así con la cámara de cría partida en dos hacer la multiplicación por ejemplo con semejante a lo que era la producción antigua de napis de hacer núcleo ciego con la diferencia de que estas abejas siempre tienen las trigonas por ejemplo tienen celdas reales que nos permite que obtengan rápidamente una raíz y después los melarios el sistema de bandejas tiene unas medidas digamos estudiadas durante 10 12 años que hacen que se haga una sola capa o fila de potes y esto permite mayor facilidad al momento de extraer la miel y mayor higiene acá tienen dos ejemplos lo que es la sobre cámara de cómo se puede hacer la maderita abajo muchas veces se usa un terciado o un chapador y si no tienen una mecha de copa o algo para cortarla en redondo se puede cortar con una sierra circular encuadrado la idea de esa ventanita es que levante la mitad de la cría superior como para poner una cámara nueva al momento de manejarla o multiplicarla y ahí es importante también mencionar que este modelo tratamos de recomendarlo para generar una estandarización de la producción así como se ha hecho en napis melífera o sea y de esta forma que se pueda intercambiar material entre productores de la zona núcleos o lo que sea y no tener un modelo de colmena por productor que eso digamos tiene y este modelo por más que puede ser no perfecto así como el modelo de las apis es el que mayores ventajas y menores costos tiene comparado con otros tantos que hay dando vuelta por el mercado si se quiere y que nosotros hemos probado todos y este es el que en 10 años nos ha dado mejores resultados ¿qué tipo de madera preguntan recomiendan para las colmenitas? como maderas generalmente se utilizan maderas duras pero si están al reparo o sea en un alero o una protección digamos en una galería en un lugar que no se van a mojar pueden ser de maderas blandas como el pino o calipto también no van a tener problemas y después lo que es la pintura aceite de libra recordemos de no meter ningún material extraño ni plástico en lo posible no hace falta tampoco meter alambres como se ha visto por ahí porque digamos estas abejas hacen estructuras de cera como esas trabéculas y distintas otras estructuras que sostienen el nido de cría y las reservas sin ningún tipo de problema entonces no utilizar materiales extraños no utilizar pinturas porque también pueden dejar algún tipo de residuos recordar que estamos produciendo un alimento con el valor agregado que todavía no hay enfermedades que requieran tratamientos obligatorios por suerte en estas abejas entonces estamos produciendo un alimento de características comparables con un organo entonces no hay que meterle nada extraño como para mantener una producción lo más sana posible una pregunta las medidas de la colmena y este modelo de colmena está en el material que va a estar en la página ¿verdad? así es ahí tienen los modelos para algunas especies por ahí para el género melipona un modelo en común puede haber alguna pequeña variación depende de las especies está más orientado a las especies que hay en Argentina esto pero con un poco de digamos de conocimiento de la biología de las especies se puede adaptar la idea la idea es que siempre el melario sea la altura de un pote porque eso facilita mucho el manejo y que no haya derrames de miel cuando se cosecha y el tema de la cámara de cría es el volumen que ocupa el nido de cría en la naturaleza aproximadamente con un área para reservas alrededor partido no por esta cuestión que les decían para facilitar el manejo de multiplicación nos preguntan también ¿cuántos individuos tiene una colonia de abejas de anza de estas tetragonijas? puede variar mucho o sea las escapotrigonas son las más populosas de estas tres que mostramos o sea pueden llegar a 5.000 o más individuos entre 2.000 3.000 las de tetragonijas y menos de 2.000 el plebeio inclusive hay muchas variaciones también entre las distintas especies de plebeio y como les comentaba en la Argentina hay 6 bien acá hay una pregunta sobre la alimentación dicen ¿qué especies florales debemos sembrar para mantener tetragonijas angústulas? ¿es verdad que ellas solo se alimentan de flores y a diferencia de las apis no aceptan jarabe artificial? no no es verdad digamos aceptan el jarabe de sacarosa no recomendamos como un apis utilizar bien menos de apis si puede ser de las mismas colmenas o sea en el caso de un trasiego que tengamos algo de miel lo podemos reutilizar en la misma colmena pero no no conviene intercambiar digamos miel entre distintas colmenas por el tema de la posible o potencial transición de patógeno y sobre todo de apis sabiendo que si bien se ha detectado nosotros hemos visto hace muchos años no sema en navijas sin iphone pero no enfermedad no sin signos de enfermedad si la presencia del parásito o sea como van a osmianar digamos a donde uno tiene los materiales de apis el parásito lo adquiere que eso no es lo mismo que tener la enfermedad sería como los casos asintomáticos ahora famosos del coronavirus para ponerse en hondo bien a la luz de los trabajos que el grupo ustedes han realizado en Intaproapi ¿cuáles son los avances que han hecho con respecto a la cría artificial y cuáles son las recomendaciones para cuidar estas colonias? nosotros en cuanto a los avances estamos trabajando lo que es la cría en vitro y así al igual que el video de Valentina de Bombus de la emergencia de esa aurerita inclusive para que vean un poco cómo es la biología por dentro de un nido de Bombus que uno generalmente no lo ve vamos a hacer un videito con lo que es la cría en vitro de estas abejas los resultados que hemos obtenido o sea la cría en vitro es agarrar una porción muy pequeña de material a diferencia de lo que es la multiplicación tradicional que se parte al medio prácticamente el área de cría y se hace una colmena hija cuando queda la colmena madre en lo que es la cría en vitro se toma una porción muy pequeña de material un disco de cría una reina que se produce en vitro y con eso se forma una microcolón cuando la reina está madura en condiciones de realizar el vuelo nucial se lleva al exterior se puede hacer también fecundación in vitro y esa microcolonia después va desarrollándose y es lo que estamos terminando de poner a punto con las tres especies estas que le mencioné por lo menos y como les decía también acá en la página de Red Lab va a haber un video de hecho perfecto muy bien algo más sobre abejas nativas aquí hay una pregunta sobre la miel esta sí produce miel y le gustaría saber sobre las cualidades de la miel de abejas nativas en relación a la miel de apis melífera la miel si bien es en algunas cuestiones semejantes a la miel de apis melífera por cómo la almacenan características propias que le da la abeja si bien está obtenida a partir del néctar de flores floraciones semejantes sí tiene una actividad enzimática mayor o sea empíricamente las culturas precolominas la han utilizado no sólo como edulcorante sino como medicamento o sea ya la usaban para infecciones para problemas oculares y para infinidad de tratamiento de heridas sobre todo entonces quizás eso es lo que más se conoce y se atesora de estas mieles inclusive en lo que es la cultura extractiva en nuestro monte se la utiliza y se la atesora en la heladera por ejemplo para tener para alguna afección ocular con puntivitis alguna herida en la piel o para los chicos cuando tienen algún resfrío algún problema la garganta y como características globales esa piel de la miel tiene mayor contenido de humedad y tiene un pH más bajo que la miel de abejas melíferas y después lo que es la tonalidad depende del sitio donde esté hay mieles claras y oscuras al igual que apis melíferas y por ahí una mayor actividad biológica también la tienen por el tema de dónde están contenidas están contenidas en potes y las abejas sin aipón utilizan más mezcla de materiales que la abeja melífera entonces probablemente por eso en las resinas sobre todo hay un contenido fenólico mayor que es el que le otorga alguna característica al estar en contacto con esta mezcla de ceras y resinas Perfecto ¿Cómo se identifica la reina? en estas especies La reina como vimos antes en este caso casi todas las especies se denomina fisogástrica o sea que tiene como un abdomen muy desarrollado comparado con las obreras y generalmente es esa la imagen de la reina también se pueden ver reinas vírgenes que se notan porque son más grandes pero todavía no tienen el desarrollo de una reina fecundada y ya en funciones digamos y también el caso de las meliponas que no producen celdas reales como como las trigonas se puede llegar a reconocer la reina por algunas características es como una obrera pero tiene una cabecita más chica y algunas características físicas que se diferencian la reina virgen y la reina fecundada es tal cual esta con el desarrollo prominente del abdomen generalmente están sobre el área de cría cuando uno abre los nidos con cuidado porque abajo esta estructura de láminas de cera que se ve acá en los costados suele estar la reina hay que tener cuidado al manipularlo de no apretarlo perfecto gracias Gerardo estamos realmente creo muy emocionados y admirados de la diversidad impresionante de insectos de abejas que tenemos en nuestra región y por eso le quería preguntar a Pablo ahora cuál es la importancia de los reservorios de la biodiversidad bueno Cecilia te voy a contar entonces un poco sobre los aspectos de la biodiversidad pero antes voy a hablar de la importancia de la biodiversidad bien bueno la importancia de la biodiversidad dentro de los ecosistemas se encuentra en los servicios las funciones que brindan las especies que componen las diferentes comunidades que ocupan estos ecosistemas cada especie que interactúa en el ambiente cumple un rol los depredadores consumen insectos los poinizadores poinizan una flor los descomponedores comen la materia en descomposición y disminuyen la biomasa que hay dentro del sistema y un herbívoro se encarga de controlar el desarrollo de las plantas todos estos roles son esenciales para mantener el equilibrio dentro de un sistema pensemos que hay hábitats donde hay muchas especies que cumplen el mismo rol ante un evento catastrófico dentro de este sistema o el ingreso de un actor foráneo o exótico algunas de todas estas especies que ya están presentes dentro de estos hábitats podrían o tendrían que adaptarse a interactuar con este nuevo actor que ocupa este sistema haciendo que que el equilibrio que se cambió al principio por la inserción de un nuevo actor vuelva y manteniendo de cierta forma la estructura funcional de la comunidad es decir que todos los procesos y servicios que se ven se van a seguir generando normalmente en este sistema donde tenemos muchas especies que cumplen el mismo rol pero que pasa cuando dentro de un sistema hay pocas especies que se encargan del mismo rol podemos pensar que dentro de un sistema hay pocas abejas afortunadamente el que disminuye la cantidad de individuos o extingue alguna de estas especies el sistema podría quedar desprovisto de una función que cumple y si no hubiera ningún actor que se adapta a estas nuevas condiciones del sistema y cumpla el mismo rol que esta especie que se perdió se podría producir un desbalance dentro del ecosistema resultando en una nueva comunidad totalmente diferente debido a este uso del suelo totalmente diferente si en este caso fuera un poemizador el que se perdiera esto se reflejaría en una disminución de la formación de frutos y semillas que produce una planta a la que está siendo visitada esto es lo que se llama redundancia funcional y es donde se recibe la importancia de mantener una biodiversidad amplia dentro de un sistema o un agroecosistema o un hábitat en especial y es la función y la importancia que tienen los reservorios de biodiversidad mantener una biodiversidad un número de especies alta dentro del sistema para que frente a cualquier modificación dentro del equilibrio haya alguna especie que pueda suplir la función que ocupaba perfecto eso gracias vamos a ir cerrando tengo tres preguntas más las vamos a tratar de resumir ya estamos sobre el tiempo Mariana queríamos preguntar ¿qué factores afectan la vida de las abejas nativas? bueno como ya se ha dicho a lo largo de la charla las abejas nativas y el resto de los polinizadores son súper importantes para la reproducción de las plantas y para mantener la biodiversidad de los lugares y los ecosistemas entonces pero sin embargo hay algunos factores que están afectando la población de las abejas silvestres principalmente y de mariposas y otros insectos por ejemplo el cambio climático es un factor que las está alterando también la intensificación agrícola y la introducción de especies que ya un poco mencionamos Gerardo mencionó Valentina y Pablo también mencionaron algo de esto pero como para resumir el cambio climático por ejemplo el cambio en las temperaturas puede producir un desfasaje entre la floración de algunas plantas y el ciclo reproductivo de las abejas entonces cuando una abeja está en su momento de reproducción y quiere ir a buscar néctar o polen a una planta específica puede ser que no encuentre esa flor debido a que produció antes o después también los aumentos de las temperaturas y el cambio en las temperaturas pueden ocasionar cambios en el rango de distribución de las abejas porque el rango de distribución de las abejas y los insectos en general tienen que ver con la tolerancia que ellos tienen en la temperatura entonces muchas veces si aumenta la temperatura puede haber una disminución en ese rango de la distribución y generar cambios en la abundancia de ese insecto y por otro lado también las altas temperaturas pueden producir un efecto con el néctar por ejemplo que se puede evaporar y por lo tanto disminuye la disponibilidad para los insectos por otro lado la intensificación agrícola el cambio de la agricultura tradicional a una intensiva como sabemos genera un montón de problemas para los insectos que son los más vulnerables a todos estos cambios por ejemplo en la agricultura intensiva se destina un montón de hectáreas a un solo cultivo a un monocultivo entonces esto ofrece un solo recurso para las abejas en un corto tiempo en un tiempo limitado entonces lo que hace es una simplificación del paisaje por lo tanto también lo que genera es deforestación fragmentación de hábitat pérdida de un montón de plantas que son recursos alimenticios de identificación para las abejas contaminación utilización de agroquímicos como arlicidas e insecticidas eliminación de bordes con plantas nativas y espontáneas donde las abejas también encuentran alimentación y sitios de identificación con respecto a la contaminación en San Juan lo que encontramos el año pasado fue una abejita solitaria que construyó su nido en base a restos plásticos en un sistema agrícola en vez de construirlo con pedacitos de hojas o de pétalos como suelen construirlo lo usaron los restos plásticos entonces esto indica que nuestra intervención en los ambientes naturales y por lo tanto la contaminación que generamos pueden provocar cambios en el comportamiento de las abejas y podrían generar cambios también en el éxito reproductivo de las mismas por otro lado también tenemos la introducción de especies que lo mencionamos una especie introducida en un lugar puede generar competencias por los recursos alimenticios de identificación con las abejas y polinizadores nativos como también daños en las plantas silvestres que ciertas abejas pueden depender exclusivamente de esas plantas y por lo tanto luego no encontrarlas pueden traer también consigo enfermedades que no pueden no estar presentes en ese lugar o tener una baja prevalencia en las comunidades nativas y pueden generar contagios y disminución por lo tanto de abejas y polinizadores nativos bueno eso sería lo que pasa vamos a tener que ir cerrando porque ya nos están corriendo solamente quería yo decir hay una pregunta que habla si las abejas nativas compiten con las abejas apis se pueden mantener en el mismo lugar Pablo por favor cortito bueno Cecilia cortito en realidad el efecto de las abejas en general sobre el sistema no es de competencia sino que es una sinergia que generan dentro de los sistemas sobre todo en la polinización hay dos casos puntuales que hemos trabajado en otro grupo en el caso de Gerardo de Enfamayá y Valentina donde tienen criando y conviviendo colmenes de apis bombus y diferentes hansas y un caso de una experiencia que tuvimos acá en Entre Ríos con arándanos donde se hicieron polinizaciones de cultivo con apis y con bombus y tuvimos excelentes resultados así que no tienen por qué competir si dentro del ambiente hay un buen equilibrio de recursos perfecto la última para Gerardo y ya estamos cerrando después de haber escuchado y aprendido tantas cosas sobre abejas nativas seguramente nos preguntamos si se puede escalar la producción de abejas nativas y cómo se comercializaría la miel que es tan particular Gerardo bueno respecto al escalamiento eso depende de cada del interés particular de cada productor o cada asociación si hay un interés creciente a nivel mundial se puede decir y el caso puntual de nuestro país en Argentina después de la introducción en el código alimentario argentino eso permite la formalización del mercado y es algo que está en pleno desarrollo y va a llevar a que se puedan tener salas habilitadas para extracción y envasado en este tipo de bien y después como les decía hay cada vez más interés desde la industria farmacéutica cosmética hay mucho interés creciente por el desarrollo por el ambiente hay que seguir trabajando y desarrollando esta actividad preservando el recurso eficientizando el tema de la multiplicación para la obtención de colonias siempre cuidando el ambiente y creo que también escenarios como este si se da la demanda por parte de muchos interesados es posible pensar en algo como se ha hecho con la agricultura un curso así esto ha sido como una charla algo muy limitado si se quiere en tiempo y en información pero la idea podría ser hacer algo mucho más profundo más profesionalizante en 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 sentido que vaya acompañado de la mano del interés de la gente para eso es importante que se anoten en la página de RedLag para que podamos estar en contacto y ahí volcar las sugerencias bien la miel de 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 ansa es un producto que ya está reconocido ¿verdad? sí en el caso de la Argentina se ha hecho la inscripción de una especie de de dragonista fiebrilli que es la única especie de dragonista que tenemos en Argentina y ha sido una introducción puntual pero da si se quiere el pie para que se sigan introduciendo nosotros de hecho estamos trabajando con nuestras especies con parques nacionales y la cooperativa Monteproch para incorporarla al código limitar perfecto gracias bueno vamos cerrando muchísimas gracias a todos quiero decirles tres cosas primero que somos 625 personas que no se van que ingresaron Nicaragua Paraguay y otros países a los que les damos la bienvenida y casi la despedida que RedLac es una red de Latinoamérica y Caribe que promueve la apicultura para el desarrollo que nos encantaría que México fuera parte hoy no tenemos contacto tan institucional con México nos encantaría tenerlos y ser parte y seguir construyendo esta RedLac para todos con respecto a lo que ustedes van a encontrar en las ayudas en la página de RedLac que es redlac-medio af.org van a estar subidos a partir de hoy el manual de cría que este grupo ha armado Gerardo es el autor del manual de cría de abejas nativas y también a partir de hoy se van a empezar a subir videos van a ver el video que comentó Valentina y otros videos de ANSA sobre la cría artificial algunos de paisajismo de detección que elaboró Pablo que también los vamos a subir a la página y varios documentos donde ustedes van a ir encontrando ayudas que les van a permitir hacerse la idea de la vida de las abejas nativas en toda nuestra tierra decirles que esto fue lo mismo que el MOOC realmente es la ventana abierta a un mundo diverso específico especial y que el entusiasmo requiere de formación y que bueno quedamos a la espera de si llegara a haber demandas de ustedes y demás podríamos armar algo mucho mejor este es nuestro último vivo les agradecemos a todos me emociona porque ya los quiero de tanto verlos fueron seis martes seguidos este es nuestro último vivo agradecerles a todos la presencia al equipo la contundencia la solvencia la capacidad que tienen para explicar las cosas difíciles como fáciles y a todos ustedes por participar por darnos fuerza y ganas de seguir con todo su entusiasmo muchísimas gracias a Procaris a Linta y a todos ustedes que nos han seguido y hasta la próxima seguimos a través de Red Black un beso grande nos vemos